firma el cuaderno de consta y deja huella de su derecho al voto ejercido el día de hoy. El primer dato pasa a mojar su dedo, meñique como es costumbre, de un meñique derecho en la tinta inedeble que sería la prueba de su ejercicio democrático el día de hoy en este proceso para elegir al presidente de la República para el próximo periodo 2013-2019. Que Enrique Capriles ejerce su derecho al voto donde aspira... ... 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